¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial informativo de Cauquenesnet.cl. Durante la jornada del viernes 19 de junio en Cauquenes se registraron 18 nuevos contagiados y en Peyuwe 3. Con esto la provincia de Cauquenes llegó a un consolidado de 256 casos totales. Este viernes 19 de junio la provincia de Cauquenes llegó a 256 casos totales desde comenzada la emergencia sanitaria con 18 nuevos contagiados en Cauquenes y 3 en Peyuwe. De esta manera los consolidados comunales quedan de la siguiente forma. Cauquenes 201 casos, Peyuwe 40 y Chanco 15. Según la Ceremi de Salud hasta la fecha se registran dos fallecidos en nuestra provincia. Según la información entregada por el Hospital Base San Juan de Dios de Cauquenes se han realizado un total de 1.267 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en toda la red pública provincial, cifra que contrastada con el total de casos provinciales da una positividad de 20,2% que es una cifra bastante alta. Y este viernes la región del Maule superó los 3.800 casos de coronavirus. Solo en la jornada hubo 215 nuevos contagiados en toda la región. Con los resultados entregados por la Ceremi de Salud del Maule se confirmaron 3.807 casos de COVID-19 en la región, teniendo 215 nuevos casos para el informe de este viernes 19 de junio, con datos recogidos hasta las 21 horas del 18 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó con 64 casos, Talca con 40 casos, Cauquenes con 18 casos, Longaví 16, Linares 14 casos, Romeral 11, San Clemente 10 casos, San Javier 6, Teno 5, Constitución 4, Gualañé y Molina también con 4 casos, Pellugue, Colbún, Retiro y Maule con 3 casos, Empedrado con 2, Hierbas Buenas, Curepto con 1 caso, además un caso de Viña del Mar, otro de Pichilemu y uno de Loprado. El ranking de las comunas de la región del Maule con mayor cantidad de casos consolidados lo lidera la comuna de Curicó que llega a 913 casos regionales que equivalen al 24,65% de toda la región. Por ello recordemos que la comuna de Curicó desde las 22 horas de este viernes se encuentra en cuarentena total, siendo la única comuna de nuestra región con esta medida. En el segundo lugar del ranking se encuentra Talca con 686 casos que equivalen al 18,5%, seguido por Linares con 208 casos que equivalen al 5,6%. En la cuarta ubicación está Cauquenes con 201 casos que equivalen al 5,4%. Y en el quinto lugar San Clemente desplaza a Parral con 149 casos que equivalen al 4%. La comuna de Peyugues se encuentra en el lugar 20 con 40 casos equivalentes a un 1% y Chanco está en el lugar 26 con 15 casos que equivalen al 0,4%. Bichuquén sigue siendo la única comuna de la región del Maule que no presenta contagiados. Además en el Maule se han recuperado 1,155 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 27 fallecidos. La Seremi de Salud del Maule ni siquiera ha entregado la ciudad de residencia de estos tres últimos fallecidos en la región en comparación al día anterior. En distribución por sexo el 53% del total de los casos son hombres que corresponden a 1,968 casos y el 47% mujeres en 1,735 casos. Durante este viernes se registraron 6,290 nuevos casos de coronavirus en todo el país, 599 de ellos sin síntomas, además 675 sin notificar, que corresponde también a un alto número de casos. El total de casos positivos acumulados nacionales llega a 231,393. Los casos activos en tanto son 35,809 en todo el país. El Ministerio de Salud informó además que hay 395 pacientes en estado crítico, mientras que la cifra de fallecidos este viernes llegó a 4,093 personas. Reiteramos que la provincia de Cauquenes llegó a 256 casos totales de coronavirus con 21 nuevos casos provinciales. Este viernes la provincia de Cauquenes llegó a 256 casos totales desde comenzada la emergencia sanitaria con 18 nuevos casos de Cauquenes y 13 de Peyugüe. De esta manera los consolidados comunales quedan de la siguiente forma, Cauquenes con 201 casos, Peyugüe con 40 y Chanco con 15. Según la Ceremia de Salud, hasta la fecha se registran dos fallecidos en nuestra provincia. Y llegamos al final de esta edición recordándote que puedes informarte todos los días en www.cauquenesnet.cl Además te hacemos la invitación para que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba cauquenesnet, en Instagram arroba cauquenesnet Chile y nos puedes buscar en Facebook por cauquenesnet.cl Por habernos acompañado, muchas gracias. Gracias. Gracias.